¿Cuántas monedas para la cena? Ya, voy a pasar un rato igual Probamos un ratito y después vamos a charlar Sí, solo me voy a parar que me compres la cena ¿Y tú perdiste? Hoy hemos hecho un este Hemos hecho un cagado sello Ella perdió Me prometieron cena romántica todo pagado Y no quiere pagar No, 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 no ¿Tú perdiste? ¿Verdad chat? Ok, ¿quién perdió muchachos? ¿Quién debería pagar la cena? Dijimos, si tú pierdes Sí, sí, pero tú perdiste Si tú pierdes Pero tú perdiste, te lo juro que sí Miley tiene toda la verdad ¿Ves? Darik Darik debe pagar 28, 28, ¿ves? Encuesta Encuesta, sí, 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 sí Mocitos, encuesta, ¿quién debe pagar la cena? Darik o yo, ¿quién fue el que perdió? Encuesta voy a perder Vamos a algo después Vamos a algo después Y el que pierda para ganar la cena Sí Igual haga la encuesta a ver quién hubiera ganado Porque estos son unos apuñalados con la espalda No, no, vamos, la encuesta, la encuesta, vamos La encuesta pero quiero ver, después vamos a ver Ahí está la encuesta Mira, con un 78% el chat dice que tú deberías pagar la cena ¿Qué raro, no crees? Ese es la encuesta antes de las elecciones Pero el voto real viene después ¿Cuál voto real? En el que vamos a jugar No, no, esto es el voto real El voto real es el voto del pueblo Sí, pero que es una dictadura, no una democracia No, 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 vamos Char, hay que rebelarse Tienes que respetar la democracia No creo No creo Sí, no, no voy a dejar que mueras hoy ¿No pillaga noche? No Pero recuerda que esto no es una democracia Tú lo dijiste O sea que tú vas a pagar la cena? No, tú vas a pagar la cena Pero entonces... O sea que cuando lo comience Chama de Tarik ¡Ojo mil! ¡Niiiiss! Se te hagan invitar la próxima cena ¿Ah? La próxima No lo lees No lo lees No lo lees No lo lees No sé por qué Hola Mari, hola chat Y Darik Y Darik Y Darik ¿Por qué no lo lees yo? Hola mi Joshua hermoso ¿Cómo estás divino? ¿Qué quieres decir? ¡Vale, vea! ¡Que hable después de mí! Medi no te olvides del consejo de ANSI Golpe y beso Golpe y beso ¿Qué es eso? Ah, sí Me dio consejos para la primera cita Pero al final no hubo cita No, no cenamos ni siquiera Todos los dulces que están acá No te los vas a llevar Porque están muy ricos todos Así que quedas totalmente robada Y eso para que sea una experiencia completa en Perú pues, ¿no? Me secuestran, me roban los dulces Ni siquiera me dan cena Toma Es la mejor cita que he tenido ¿En serio? Muy bien Merga Eso hablo mucho del tipo de citas que he tenido, eh Un poco santo, pero sí Nos vemos gente Nos vemos, cuídense Chao, 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 chao Bye, bye Vámonos a amarte donde no hay Váñezcarte Ni a ti Ni a mí No hay